El imperio que se había acostumbrado a manejarse absolutamente solo en el mundo ha entrado en una etapa de disputa geopolítica a nivel global. Disputa por el territorio, disputa por el comercio, disputa por los recursos estratégicos con otros actores emergentes. Y no está en su mejor momento, no está en su apogeo. Las tasas de crecimiento, su inserción comercial han declinado, ha entrado en una meseta hacia abajo. Su último recurso es apelar a reactivar, como lo hizo en otros momentos de la historia, al complejo militar. Y eso hace que se ponga en vilo a toda la humanidad. Por eso necesita reavivar su ofensiva contra América Latina. Las elecciones de este domingo en Venezuela constituyen un eje principalísimo de esa disputa. Quienes bregamos por una América Latina soberana, por una América Latina libre, igualitaria, apoyamos fervientemente esos comicios, defendemos la legitimidad profundamente popular del presidente Maduro y vamos a rechazar con todo nuestro compromiso, con toda nuestra energía, cualquier intento de atacar ese proceso. Gracias.